nos encanta estar con ustedes ustedes desde sus casas tomándose en un rico tintico y nosotros desde aquí dándoles los mejores tips para sus mascotas hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la piel realmente la piel de nuestras mascotas pues se pueden ver irritadas por el pasto de pronto porque estuvieron jugando unos con otros o de pronto porque tenían alguna pulguita y que no se las vimos a tiempo puede haber irritación de la piel y generalmente como se ve que la piel está muy enrojecida que ellos generan ellos empiezan a rascar y a rascar indiscriminadamente y los vemos muy incómodos a veces no sabemos que echarles en las casas esas cremitas como la nivea es muy usual que las tengamos dentro de nuestros hogares la nivea como una crema anti pañalitis también que se utilizan para las colitas de los bebés es un gran aliado en esas irritaciones como podemos utilizarla simplemente pues con una untamos un poquito y echamos en esos en esos pechitos de ellos irritan tanto con el pasto que estuviese vieron de pronto a jugar y está muy enrojecido esto va a permitir lubricarlos si que la piel mantenga humectadita también aquí debajo de las axilitas si ellos van a tratar de comerse la pero tratemos pues de que no se los atragante ni se tomen si se comen pues esta cremita que no puedan empezar a comerse la cremita estas cremita lubrican muy bien la piel y también las protegen entonces antes de ir al pasto cuando tenemos sobre todo animalitos mascotas que de pronto son muy bajitas y que el pasto frecuentemente les está rozando con su piel podemos protegerlas con este tipo de cremita son muy humectantes ellas protegen nos van a servir para echárselos también aquí de pronto un poquito en las caritas cuando las vemos muy cuarteadas en sus orejitas sí para lubricar de sus punticas sobre todo cuando son orejas largas y sus huequitas y y y y y y Gracias.